En otro tema, una lamentable noticia, encuentran sin vida al exalcalde de Juján, Jorge Yoyo Herrera. El cadáver fue hallado colgado de un árbol en la hacienda La Corbata, ubicada a las afueras del cantón guayacense. Policía y fiscalía investigan las causas de la muerte. El exalcalde de Juján, Jorge Yoyo Herrera, lo encontraron muerto, colgado de un árbol, en horas de la mañana en la finca La Corbata. Del cantón Juján, que era propiedad del fallecido. No presenta golpes, pero él está en una posición parada, ni siquiera está alzado a distancia del suelo, como para decir, él cercó. La parte que está sujetando el cuerpo de él es la parte de atrás, en esta parte no tiene nada, simplemente el como suspendido. Al llegar me encontré con la sorpresa, mi suegro ni cuando él sembraba estaba acá. El oxiso tenía cerca de 65 años y se desconoce el móvil de su muerte, aunque los familiares tienen una posible causa. Porque lamentablemente mi papá venía amenazado hace mucho tiempo. La noticia circuló rápidamente entre los habitantes del sector, que no se explican lo sucedido. Ahora a las de seis de y media a siete de la mañana le vieron en el negocio de él en Juján. Sí, él tiene un negocio de fritada. Estaba barriendo, pero entonces esto ocurrió de siete y media a nueve, porque a las nueve de la mañana ya se corrió el rumor. El fiscal y agentes de Dinased se hicieron presentes en el lugar. Se mandará a hacer las experticias correspondientes, se dispondrá que se haga la investigación, se tomará las versiones de rigor. El hecho consternó a la población de Juján y sus alrededores. Familiares esperan que se esclarezca la muerte del exalcalde. Jonathan García, Gama Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.